hola ustedes creen esto posible porque sabes que esto está súper secreto nosotros no hemos dicho nada la gente se va a quedar mierda me dije nada más a mi hermana me dijo ay dios me encanta ella sufre toda la interacción bueno chavos estoy aquí en el podcast me encanta este momento para nosotros es guau de verdad y no solo eso sino que me parece papá instituto escuela maracay presente instituto escuela maracay está sonando por ahí ayer estaba en copas en una discoteca y me dijeron yo estudié en el instituto escuela maracay viste toda la gente de maracay está surgiendo por ahí tú eres joven tú eres joven yo tengo 27 tú de las tres promociones más abajo yo soy promoción como 15 una mierda así pero capaz se vieron en un momento pues probablemente en el recreo pero como yo era nula y también me pegaba si tú estabas tres años antes que yo tú te acuerdas cuando o sea si tú te graduaste en quinto tres años antes yo estaba en segundo sí y ya tú estabas yo ya ya yo hacía vídeo ya me hacían burlín ¿te acuerdas? claro porque ya me decían eso claro que me decían ay aquí estudié la divasa y yo sí que de pinga pero nunca fue como que voy a buscarlo para saludarlo pues sí pero yo me acuerdo que en ese momento era como que justamente así en ese momentico segundo año así yo comenzando a hacer los vídeos como que los de quinto los de cuarto o sea más que todos los de camisa beige venían y se metían conmigo me gritaban me decían ay la divasa como que pero así como burla como mala es que la gente es fea en el colegio la gente es fea y cuando tú eres gay abiertamente homosexual más fea se ponen yo no salí del clóset yo no salí del clóset en el colegio resiliente la cosa resiliencia una palabra que nos aprendimos ayer acabo de inventar resiliente la verdad pero que arrecha no y eso o sea iba a decir algo que obviamente yo era el único gay abierto de mi colegio en ese momento y no sé si te acuerdas de la loba ¿quién es la loba? la loba era mi novio del colegio imagínate y te estudió en el instituto en él en el instituto de escuela de maracay y era como que el único otro gay y era como la presión de por ser el único otro gay entonces yo me metí en una relación con él en los sectores si me gustaba pero no sé como que no supe más nunca de y porque la loba la divasa la loba marico que nuevo necesitaba un nombre igual y con que dinero marico que icónico para que arrezo y en ese momento ya sabías que eras o sea tu como te identifica lesbiana claro pero nosotras así calladitas como que mira viste hay un gay por ahí que se destapó aquí en el instituto nosotras no podemos hacer a eso menos mal el marico salió y nosotras así envidiosas de lejos como que coño jala poder salir del closet no sabes que nosotras hacemos un intro bailando de la canción del podcast ok a ver como es para gente rítmica como nosotros es jazzy es nacer es jazzy es nacer facilito ahi que facilito ay dale pues 1 2 1 1 2 ah no como que aplausos claro mas eso para que el editor se ponde corte a ok va ok 1 y o es jazzy es nacer eso ya va para atrás que haces para atrás práctica práctica que yo los tiktok los tengo que grabar 10 veces Marico, yo te entiendo, yo no sé bailar Aplausos ¿Quieres practicar? Es Jazzy, es Naser Es Jazzy, es Naser Es Jazzy, es Naser Y la divaza Hola padres, bienvenidos al episodio 84 De Jazzy Naser con la divaza Qué emoción Gracias por invitarme De verdad que estoy agradecida de estar aquí Estamos muy contentos de verdad La gente no se lo espera Sí, sí, es verdad Porque nosotros te escribimos Yo te cito un tweet y Jazzy también Bueno, estamos aposando al muchacho Yo los vi, pero Como que me escribió la Conra También ese mismo deal y dije Sí, mire, pásales mi número Estamos aquí presentes Saludos a la Conra, por cierto Y a la José, madre que se que vaya Ay, mire, la José está pasando ahorita por una depresión Muy fuerte Entonces es complicada Sí, sí, lo he visto Lo he visto en sus mejores amigos Sí, como que por lo menos ella ahorita está triste Porque no vino para Venezuela Claro Pero es que un Mor, tú vas a venir, mor Claro, madre Vas a estar allí con nosotros también Y te vamos a llevar a tu caca Y esas cosas que a ti te gustan Yo siempre le digo que no se deprima Pues hoy me llamó así como ya deprimida Están llorando Que bueno, me voy a regresar a España Así que hasta ese nivel ¿Qué signo es? ¿Qué signo es? Ella es sagitario Claro, pero es que la gente después Quiere salir corriendo para todos lados Es verdad Lo intento Lo entiendo ¿Qué signos son? Yo soy capricornio Aries Yo soy de diciembre Con mi familia es capricornio Pero capricornio es clemencia Porque sienten mucho Sí, pero yo soy tranquilo ¿Verdad? Yo soy como... Es que él es tranquilo La verdad Él es muy llevadero Más en la... No jodida Pero yo sí soy más como... Delicadita ¿Sabes? Como en eso eres el hombre Tú sabes Soy el hombre de la relación Sí, soy un poco fuerte No fuerte Sensible Soy mujer pues Después de todo Y yo siento que yo soy demasiado géminis Pues Y bueno, de géminis siempre hablan mierda todo el mundo ¿Pero qué es demasiado géminis? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado de géminis? Yo salí con una géminis Yo salí con una géminis ¿Cuál fue la experiencia? Malísimo Te la recomiendo ¿Por qué? Muy mala Quiero hacer... Este es un test autopersonal Yo quiero saber Dame tú tu retrospectiva Te voy a decir Las personas géminis me parecen increíbles Porque tienen un poder para hablar divino Usted habla con esas gente Usted se enamora Mira, eso es así Así Porque saben hablar Saben expresarse Son gente como que tú las ves Y están como... Se ven bien Se ven genuinas Son personas genuinas Tú te enamoras porque son muy naturales Y no esconden nada Y ese es el mismo problema que tienen Porque se enamoran mucho Marico de mucha gente Entonces uno coño No queda... Pero eso es malo No, no es malo Pero si uno quiere... Yo soy así Si yo quiero una relación monógama Entonces yo sufro Porque la mayoría de la gente Con la que he salido Que es géminis Quiere su relación Vamos a tener una relación abierta Claro Sí, pero me parece que está bien Y no te gustan las relaciones abiertas Todavía no Todavía no Sabes que uno se tiene que deconstruir Eso Eso No estoy tan deconstruida Todavía me falta ¿Tú? No, madre Yo soy de relaciones monógamas ¿Y tú? Nada Bueno, yo como que no tenía una relación abierta Pero sí Nos dábamos como nuestros tacones Claro Tus antojos Claro Como depende Pero obviamente con reglas Establecimiento La comunicación Bueno, pero así se es cool pues Porque si no están de acuerdo Maricos No, y los americanos Porque de paso Era como un marico de San Francisco Sabes que de por allá Entonces son otra mente De look in marriage Vienen como más actualizada Son como así Y una latina Una latina Una es arrecho Una todavía muy tercermonista Una es muy religiosa y todo Una es conservadora Una todavía es conservadora Dije que chica Pero tú eres gay Vete para allá Tú no Que vas a estar conservadora Tú nada Pero estamos muy contentos Yo estoy muy feliz ahorita Y nada Queríamos saber Cómo te has sentido aquí Pues qué tal Sí, qué tal Caracas Estos días Pues te vimos en el estadio Disfrutando de un De un deporte Me gustó De un deporte En realidad como que no entendí nada El deporte Yo dije Ay, no sé Como que era un momento ¿Qué pasó? Que me... El pelo Te ves bello Este es un peinado nuevo Lo que pasa es que es tester todavía Está testeando Me encanta porque tú es coreana Como coreana Se ve de este lado Que de este Yo te veo bonito ¿Por qué? Para ver Porque mírame así Y mírame así Ok, vuelvo a voltear Estás bello Marico, lo veo igual Lo veo igual No, bueno Yo tengo muchos complejos Me tengo que operar la nariz Todo Madre, esa historia ¿Quién es culpable? Siempre ¿De dónde vienen los complejos? De Instagram De la casa, chicos De la casa Que uno está tranquilo Y uno de repente así Y esos huecos a la nariz Una guarda de bellos Los huecos de mi hija Y tu coña Entonces ahí empiezan como las punticas Con una Y así fue como me operé yo ¿Te operaste la nariz? No ¿Qué te operaste? Marico Mi mamá me dijo ¿Para cuándo eso? Yo le dije No, todavía no ¿Te dijo que te operaste la nariz? Claro ¿Qué chimba? Me vi las tetas Las tetas me las hice Echame Y la manga Y la manga Ah, y la manga gástrica No, gente que se hizo Yo no he tenido nada De operaciones Me acabo de operar los ojos Y me dio como nervios Porque yo pensé Que me iba a quedar ciega Pero Claro Qué mierda ¿Pero qué tenías? ¿Miopía? Miopía, astigmatismo Como tres Borrosas Estaba ya Ah, ¿tú tienes lentes? ¿Cuántos? Sí No, yo tengo poquito ¿Y tú manejabas sin lentes o con lentes? Con lentes Claro Es que después me acostumbré A los lentes de contacto Entonces Pero no te da grima ponértelos maricos No, es como que ¿Ya? Tu marico ecuado Yo no puedo Me da grima pensarme A mí me costó Pero bueno Ya normal Ya me lo operé Y de verdad que si tienes problemas Te lo recomiendo Porque veo como que sí Como si algo nuevo de la vida Que venga Y hazlo del estadio Retomando Es que no fue mejor Como el tema Como muchos temas Eso es normal aquí Sí, eso es normal en este podcast Yo no sé Deporte Chama Pero yo lo que sé Es que yo fui al estadio Y se la perdió O sea Como que me estaban Comando en Twitter Por eso Pero tú te tripeas El juego Te tripeas Te gusta el juego Mi more Yo no sé O sea Me quemaron hasta por eso Porque se supone Que yo soy de Maracay Exacto Los tigres de Aragua Los gloriosos Bueno chicas Que la gente sí joda Pero es que El río del cuento Es que yo me tomé La foto con los leones Pero es porque Como que en realidad Yo no tenía ninguna camisa Ni nada Y la agarré Mira Chama Préstame esta camisa Y me la puse Y me tomé la foto Claro Pero le bajó equipo No Ustedes son ¿Qué equipos son? Marico me no gusta el béisbol Pero por mi familia Creo que soy las águilas Que de Yo no trazo Para atrás Pero por mi familia Es verdad Porque de Tachira No hay equipo No tienes equipo Yo cuando era carajita Me sabía todos los equipos Pero una se va del país Y una como que no sabe Más de eso Pa ver Ustedes construyen Magal A jaquera La divina pastora Que era burla Esa era la guaranaina Para atrás Vienen las de la guaira La vagina de la guaira Que son una vaina Tiburones de la guaira Los leones de cada caicónic Magallanes Que también es icónic Las águilas Las águilas es por allá De Zulia De Zulia Y lo de Magallanes Tigres, leones ¿Y qué más hay? Me acuerdo que eran siete Yo creo que esas son todas Ahorita hay el rayo del Zulia El rayo del Zulia Es el rayo del Zulia Marico, ¿por qué? Guau Qué bueno Yo sí sabía de béisbol Yo sí sí lesbiana Pequeña, marica Maricones Era mami Y se hacía morir Yo soy, mira Yo soy esa El cliché Pues que todo el mundo dice Esa soy yo Pero por mi papá Que amaba el fútbol Y yo me sentaba con él Y ese era nuestro tiempo de calidad Ver fútbol Y ver noticias con él Porque ese era el único tiempo Que él hacía Así Mi papá me enseñó Fue a jugar jedre Verga Pero ese es de cultura Eso es de cultura Coño, soy malo Siempre me comen Terminando No, yo ajedrez no De vaina dominó Y eso es que tiene poca lógica Porque La gente que piensa en el dominio ¿Sabe cuánto tú tienes? Ah, no, dominó Parece psíquico Yo no sé Psíquico Pero sí sabes ajedrez O sea, ahorita te lo han visto Como normal Eso usa mucha lógica Tienes que pensar mucho Cómo hacer Ustedes en el liceo Nos jugaron cartas Y bueno, es así que se ponían Yo jugaba metras Pero cartas No Marico, ¿sabes bueno con las metras? Ay, no sé Antes yo era más o menos Pero yo no sé Ahorita Tengo la uña como toda jodida Pero no estábamos hablando de eso Estábamos hablando del estadio No fuimos, madre ¿Y ustedes no fueron? No, marico No fuimos Capaz Queríamos ir para lo del jacuzzi Para grabar un tic de maíz De sirena Y me dijeron que es en La Guaira Ah, eso es El del jacuzzi ¿Ya va? ¿No es el mismo estadio? No, el del jacuzzi Eso fue en diciembre de 2021 Bueno, fue burda Ha pasado un año Pero se ha cambiado No, ha cambiado Venezuela tiene estado Oíste a Caracas está Bueno, Venezuela Maracay no tanto Maracay no ha ido Me recomiendan Yo creo que ¿Quieres ir a Maracay? Yo no sé Yo podría hablar cosas de Maracay Y decir que Maracay es un pueblo Lo puedo decir mucho Porque vivo allá No, la gente que no vive en Maracay No tiene derecho Pero Maracay Tú vas y tú sientes Que esa avena es tuya Yo no sé por qué Es como si este terreno es mío Vine a ver mi terreno Se siente bonito en el pecho A mí me pasa eso Pero no esperes que sí ¿Sabes? Claro Algo Pero está bonita Está bonita Quiero ir Bueno, no sé Vamos a ir Esta semana Vaya, vaya Y se va para Cata Cata A saludar a mi familia Va a hacer agua Todo es como lo que hay que hacer La vez pasada que yo vine Yo no fui para Maracay Yo puro Caracas Ahora Pero es que Yo siento que Caracas Es como Nueva York Qué bonita A los otros estados Y Maracaibo Que era como una ciudad Así conic Ajá Maracaibo 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 es icónic De toda la vida Pero yo ahorita es como Está chimbo No, ya está mejor Está bonita La adornaron en diciembre Esa es mi forma de saber Que una ciudad está bien Pero Maracaibo sí me gusta Y bueno Y Barquisimeto también está muy bonita Y Barquisimeto Está súper súper lindo De verdad que nunca llegué Y la compra No, tienes que ir un día Tienes que ir porque Y los pepitos 10 de 10 Y es muy Y la gente es muy cool Todo es bello Y Barquisimeto es una buena ciudad Para visitar ¿También? ¿Tienes que ir con Zambi? Sí Lo que no es Es cultura general Maricontrujillo nunca Pero ¿Qué haces tú cuando vas para Maracaibo? Cuando vas Cuando te toca ir Es que nada más he ido Desde que me fui Yo he ido dos veces Dos veces Y es visita a mi familia Claro Pasó un rato Agradable Y esos carros se escuchan No No los capta el micrófono Me encanta Sí Venezuela Coño Que van a hacer carnaval Creo que no trabajar Sí Chama Nosotros sí trabajamos Si soy una huera Una vida ocupada ¿Por qué? No es complicado No te pasa madre Trabajan 100% De la creación del contenido Hacen cosas Bueno Nacer que es redactora Del Chibure Bipolar Y también trabajo En el negocio de mi papá Que le llevo Soy la ¿Cómo es que semanera De la familia? Madre Sabes que tenemos Un vuelco Con preguntas random Para ti Ay que nervios ¿Qué? Son preguntas random Ok Chévere Tipo random Activo o pasivo Madre Saca una Una nada más Ok ¿Qué dice? Ay Esa me da risa Momentos Que te mantengan humilde Con la divasa Admito que yo Ese tren Lo he visto demasiado En las redes Pero no se me ocurre Como momentos Que me mantengan humilde Ok No sé Nunca lo he hecho Ustedes ya lo hicieron Me hizo eso Cagó una vez Sí marico En un monte Ese es un momento humilde Mis exes Me mantienen humilde También Claro Ese es un buen momento Para Yo hice las pasantillas En un perebal Nada Marico Yo conté eso Y quedé humillada En Marquisimeta Humillada Y en vez de decir No le digas a nadie Y yo no me quema Y yo pero que culpa Tienes tú Marica esa mantiene humilde Todavía Cuando me deportaron De Estados Unidos Pero mantiene humilde Que más me tienen humilde Es que hay muchas cosas Yo también me acuerdo Y dije wow Es un peo público Sí fue un peo público Todos tus peos lo sabes Es como yo siento que yo sé Yo viví con tío Todos mis peos me mantienen humilde Todos ¿Qué peos conocen ustedes? Ajá una lista ¿No es tuyo? ¿Es tuyo? Chica yo siempre me entero Para ver que tan rayada esto Marico eso fue icónico Ah verdad Tu voto fue un rato Eso fue un momento Cultura Pop Venezuela Es cultura Pop Eso fue el mejor video Que existe en Internet Venezuela Es ese video Mira cada vez que yo estoy Vaya lo veo Pero ese ¿Salió el tema? ¿Quieren? No No todavía no Ni que ya que salió el tema Bueno al menos indiscreto Me encantó ¿Y qué más ha sido humildad? Bueno yo creo que es una parte también Haber estudiado en el instituto de esa época Siempre me va a mantener humildad Pero marico Ustedes por lo menos estaban marcas Estaban palo negro Esos que me mantienen en el piso En el piso Palo negriense El instituto era un buen colegio Era divertido con los amigos La gente era divertida Bueno alguna gente Pero Mi grupo de amigos Pero en realidad Como que Bueno no es que los odio Pero obviamente Se me hicieron sufrir mucho En su momento Entonces Para atrás La directora El director Chacha Todo Yo también tengo Cuantos de esa gente Te acuerdas de Carmen Toda esa gente Marico Carmen me quitaba el teléfono Cada dos días Marico Mira Carmen Señora Carmen Puerta ¿Cómo estás? Ojalá le llegue este video Espero que esté bien Ya la perdoné Ya la perdoné Porque fui mucha terapia Marico Ella me quitaba el teléfono Cada dos días Y me decía Solo te lo voy a dar Si viene tu papá Y tu papá iba a mi lado Claro Pero ¿Por qué iba? Porque quería ver a mi papá Ella no quería que mi mamá fuera Y que porque a tu papá Le va a decir otras cosas Yo creo que sí Eso es como que Lo que pensamos En la familia Y tú salías jodida Marico No yo no salía jodida Mi papá me daba mi teléfono Y chévere Pero a mi me daba cago Porque yo era lesbiana Ya soy Pero en ese momento Uno se estaba texteando Con la novia Que estaba en el salón De al lado Entonces bueno Era miedo Era adrenalina Adrenalina Yo vivía adrenalina No por eso No por eso Porque en el colegio Una crece con trauma Porque pasa gente Marico Que otro colegio Que otro colegio Que otro colegio me mantiene humilde Que otro momento Coño hace poquito No sé No sé Te acosa Llegó ese cuento Te acosa No, no me acosa Sino que me acordé Que es que no sé Yo Ese tren Me acordé Fue de Dome Pues no sé Si sigue en TikToker Sí, claro, claro Que puse lo de O sea, hacen eso Pues cositas así No, pero eso es otra gente Otra targa Sí, no Eso yo lo vi Pero ese sí Cultura Cultura Tik Tok Yo vi eso Y dije Coño, mami Le diste duro Y re Pobre hombre Pobre hombre Quedó para atrás O sea, ya saben Cuál es el momento Más humilde Después de la tramoya Así puso el texto Claro Sí, es que era demasiado evidente Mi hermana es que mira esto Y yo, marico Yo tengo 27 años Ya yo no estoy pesostrotes ¿Me entiendes? Están pendientes de carajitos De Tik Tok Y yo estoy todo el día Para ver qué le dijo Este Y no Y ando ahorita con el pey Que digla y nada Y yo bien Si se va un pata con el Max Yo amo Tik Tok demasiado O sea, siento que Es mi distracción De la De un caos A mí Mi parate es pura vaina potaxi Marico Y pura vaina de cupcake Y yo paso y todo Y le digo Wow, amo Mi for you Es tramoya Tramoya Así pego Un escándalo Me encanta Te digo A mí me encanta ver chismes No decirlo Como que Eso es lo que sienten Como las abuelas Viendo casos cerrados Y mierdas así Marico Que te nutre Que te nutre Y ¿Qué? Ah, sí Hay más papelitos Hay más papelitos Ah, bueno Entonces este Ya no tienes más humildad Ya no tienes más humildad No, prefiero Como otro target Vamos a ver Muy psicotrópica Pero Pero eso está Está divertido No tienen problema Con la desmonetización Del canal No, chicas Marico Porque todas las cosas Nosotras estamos más baneadas A veces estamos limitadas Otras no Ok Bueno, entonces para que Aquí nos van a limitar Pero bueno, Patreon Juguete sexual favorito Pero ya Juguete sexuales Si No, bueno Como que no era Ajá O si Bueno, no siempre fui Desde carajita Porque No, ahora mi mamá Me descubría Como que fotos Yo mandándola con mis novios Así Como que Mumbolita ¿Qué sabes? De verdad me encanta Me encanta Desde carajita Carajita Sí, carajita Yo siempre fui fragatera Marica Por cierto Marica Te consideras fragatera De ir a la fragata No ¿Te gusta la fragata? Fragatera Lo digo por andrógeno Pero yo no sé la historia Fragata es una disco de aquí Que es buenísima Por cierto Vale, en la fragata Marico Y te la pasas divino Ok Ay, qué fragatera Entonces vos decís fragatera Fragatera Porque bajamos a la fragata Nosotras allá le agarramos El significado De que bueno Fragatera es exacto Como Porque me imagino Que la fragata A ver que sigue De lunes a lunes Yo creo Sí, si tiene eventos Siempre No sé, se hace En tu trabaja Ok Bueno Y Entonces Bastantes Varios de verdad O una así como El que más te gusta A mí me gusta mucho El BDSM Ay, a mí Yo no lo he probado Como que me da un poquito De nervios todavía Cuéntame tu experiencia No, o sea Tipo De que te amarran Que te amarran Ya, todo el Patreon A mí me amarraron Como en el pilar De la casa Así con esposas Y me dieron Con la Qué arrecha Eso no lo sabía Ni yo Yo te conté Yo te dije Mira marico Aquí me hicieron esto Así pues Así como me gusta Aquí BDSM Ajá A ver Es como que Y te gustó O sea Que sientes Sí marico Yo tripeo Tripeas Yo tripeo mucho No sé Me siento así como Guau Como insólita O sea O sea Te gusta ser Porque BDSM También tiene que ver Mucho con lo Con lo de sumiso Dominante ¿Tú te consideras que? Creo que me gusta ser más sumiso Más sumiso ¿Y dominante has probado? Eh Hasta el momento O sea De BDSM no Ok Pero sería cool probar Porque es como Arrecha Dominatriz marico ¿Te gusta dominar O ser sumiso? Ay Qué nervios Depende del hombre Depende Depende del hombre Porque hay Y hay otros hombres Que coño También ¿Tú qué te consideras? Yo soy muy tranquila No sé Bueno yo soy No yo soy más artesanal Más con las manos Y esas cosas Que uno tiene en su casa Es que mira las manos De Nacer No yo tengo unas buenas Muy buenas manos Sí sí Me hago pediquí Me manicure Sí chama Para ver Ahí está Ay mira Sí Madre que así no les viene Casi Yo tengo manos De no sé ¿Está linda? ¿Para qué del tamaño? ¿O de qué? Bueno tú tienes manos De pie adicta Yo sé Tengo manos Pero son buenas manos Ah ¿Tú eres pianista? Sí Sí Chica pero porque Yo no sabía eso No nos contaban No yo soy pianista Compositora Actriz Ahorita soy también Chica de reality Yo soy multifacet Te estamos viendo Te vimos Te vimos en esa Situación Escritora Próximamente Ay mi libro Próximamente Quizás en junio Sí Quizás Qué buen mes Para sacar un libro Pero no sé Si vaya a salir En Venezuela Bueno pero uno Lo busca por Amazon Lo busca Lo busca Lo compra Si no Si no Los míos Los importa Claro Así mismo Negocia No nos dejes atrás Lo vamos a comprar tanto Lo vamos a poner En realidad Ya lo tengo listo Se los voy a mandar Para que lo lean Y me digan Claro por supuesto Yo no soy una marica De lectura Pero tengo Algunos libros Sí Sí Es interesante Si de una me encanta Es fantástico Es una historia Es una historia De fantasías Ay me encanta Pero se trata de Tío es como otra cosa Sí es autobiográfico Pero Está contado Como de una manera Así que uno lo lee Y una queda como Un chopo Que es como un mojón Me encanta Es romántico Es todo romántico Es una lectura Que se te pasa rico Ay que rico Entonces sí quiero Sí quiero La vamos a leer Revio del libro La diosa Revio del libro Me encanta Que tú eres multifacética Tú haces todo Mana Todo Yo llevo 10 años Trabajando Mira Trabajar ¿Cuántos años tienen Ustedes haciendo contenido? Bueno Juntos Tenemos que sí Dos Dos años Y antes de eso Yo tengo que sí Uno más Lo que pasa es que en Trujillo Yo no hacía nada Yo solo tuiteaba O sea A mí la gente me conoció Fue por tuitear Que por cierto Te siguen Te hubiera de hace años Exacto ¿De pana? Sí de hacer nada Pero de otra cuenta No Tú sabes que Bueno es que yo tengo Una alterna Yo te voy a sacar De ese tema Porque yo una vez Me piqué contigo Porque tú me robaste Un tweet Y yo soy más arrecha Porque yo me lo robo De una cuenta De Estados Unidos En inglés Yo la traduje Y lo subí Y yo te lo veo En tu cuenta Y yo estoy así arrecha Después hablo con la Jose La Jose me sigue Al tiempo Y me dice como que Sabes que pero yo Te robamos tweets No sé qué Y yo hasta si son arrechas Marico Es que te diré Es como así Bueno todo en internet Y a ver Eso es como una verdad Como relativa De que De que bueno Todo en internet Viene de la inspiración De algo Marico todo está hecho Todo está hecho Entonces Yo estaba chiquita Madre Yo estaba chiquita También Pero después Yo después te empecé A defender burda Porque yo me acuerdo Que contigo se metía mucho Ideas abstractas ¿Sabes? Ay le dejas abstractas Marico Si me le lanzé encima Bueno pero me mojo Se quemó Jackie Pryl Estamos 2012 Ahorita 2013 Por ahí Imagínate Por ese tiempo Por ahí Claro Es que yo me acuerdo Yo lo defendía A él Que si De la familia Una vaina Así Marico Claro que no Esto no es así Así Una tía Una tía Protetora Dios te bendiga Sobrino Mira eso Que pusiste Gracias De verdad Que bueno Yo aquí He tenido mucho apoyo Pues y me doy cuenta Así en todos lados Como que en la calle Y todo O sea Como que venir a Venezuela Siempre es lindo Por eso Porque aquí Me siento como Que si yo fuese Britney Spears Para si Si lo estábamos hablando Como que Carrecho Pues o sea Porque la gente A veces nos dice Que somos referentes Del continuo LGBT Pero es verdad Que tú fuiste el primero Pues aunque tú No hacías activismo Si era como algo así Ves porque Marico soy yo Y así me estoy mostrando Es arrecho Si yo creo que Aparte de mi activismo Siempre fue importante Representar eso De que puede ser Quien quiera ser libre Y que no O sea De que se puede Llegar a ser grande Y no tiene que estar Atado a tu sexualidad Porque en mi contenido Tampoco era netamente LGBT Sino que era como Libre de ser Pues no sé si me explico Y bueno y todavía Este Eso es demasiado lindo Y obviamente siempre Voy a estar agradecido Por eso porque No sé Fue como Como una magia No sé Como que simplemente Pasó y ya Y bueno Seguimos haciendo cosas No yo te veo Trabajadora Te vibritas un reality Chico Dándolo todo por el todo Mira que Esta pregunta Nosotras quedamos mierda Esta pregunta La hace Este mi hermana Que si Que como así O sea Que que pasa Todo me está preguntando Que si tú hiciste Marico Yo me quedé Dios mío Pero ya va Yo dije Yo vi Y dije Ay que rico En primer lugar Y yo Bueno como que Eso Fue fuerte Fue una noticia Yo hice eso Bueno en un programa Que se llama La venganza de los ex Que está ahorita en MTV Y para Monplos Y lo pueden ver Sale Hoy sale nuevo capítulo Si lo quieren ir a ver Vamos a verlo hoy A las 9 y media En un restaurante aquí Si quieren Si no tienen nada que hacer Vamos Este ¿Quieres ir? Vamos ¿Quieren ir a ver el capítulo? Dejame escribirle A la gente Este Porque como estoy en Venezuela Quedarse Claro En Venezuela Hay que aprovechar Porque uno no sabe Cuando voy a ir a la ciudad otra vez Entonces siento que fue un proyecto Muy bonito Porque yo siempre había querido Hacer un reality show Pero jamás No sé Como que Uno Como que No sé Una vez se siente Que no tiene oportunidades así Entonces Que se me haya dado esa oportunidad Fue como súper Ahora la divasa está en un reality Y en TV Pues Es otro escalón que subiste Eso es bonito Seguir creciendo O sea Tú Te das cuenta de tus logros O sea Tú eres una persona Porque uno Dentro Uno Uno es así Que se da cuñazo Y látigo siempre Tú eres una persona Que si reconoces Coño Estos son mis logros Y yo estoy feliz Y orgulloso De lo que hice Es bueno contigo Por esa parte O te echas Tierra y cae No pero eso es cualquier cosa Parte y parte Como que Obviamente en su momento Por ejemplo Yo veía El haber conducido Los míos Como uno de los Pics más altos De mi carrera Pero obviamente Como que ya pasó Mucho tiempo de eso Pues entonces No voy a vivir Recordando lo que hice En 2018 Pues siempre tengo la presión Como creador Y bueno como muchos O sea Siento que todos los creadores Llegamos a tener esa presión De tener siempre Que estar haciendo más cosas De tener que estar reinventándonos Porque es como Como Katy Perry Pues que ella dice Que coño Que obviamente No vas a ser rubia Y lindo toda la vida Qué lástima Entonces es como Sí hay mucha presión En ese aspecto Y Pero como que lo he sabido Llevar Pues como que una Una resuelve Claro Pero siempre andas activada Porque eso también es arrecho Yo también tengo un podcast Sí Lo hacía El vas a que Madre que estuviste con Juanda Chica yo cuando quiero veneno La meto ahí Yo cuando quiero veneno Me meto ahí Y dice Algo me van a dar Algo me van a dar Algún chisme Que yo necesite para mí Lo necesito Pero es buenísimo Buenísimo Yo lo tripeo Yo lo hago con mi hermanita No lo tripeamos Pero sí que Lo que estaba diciendo Era que Coño que es arrecho También saber mantenerse Porque hay que la verdad es contenido Como que son un boom Y ya después Sabes no te acuerdas Y tú has logrado mantenerte Todo ese tiempo Es arrecho Coño gracias Madre Haciendo cosas cool Pues como que Va subiendo siempre Coño le le pon Me voy a casar Y voy a poner una Una boda Con un reggaetonero Coño divino Me partes como así Como un novio que la dé ¿Con qué reggaetonero De los que ya existen? Con todos Con todos O sea me vino que tú digas Mierda Este es el hombre de mi vida Así ojalá Platónico Platónico Coño Manuel Turizo Manuel Turizo Es un hombre demasiado bello Lo he conocido dos veces Y lo he visto Y Dios mío Me quedo cada vez más loca Con lo bello que es O sea es como una vaina Como muy perfecta De forma muy guapa Y como habla Además es colombiano Y ese acentico así Madre es que ese acento Me gusta Pero siento que es chiquitico O sea como que Así chiquitico Y bueno ¿Qué otro reggaetonero? Tú eres alto Tú eres alto Más o menos No tú eres alta Sí Tú me ves como un 80 y algo No Un 70 y pico Para ver Un 70 y pico A mí me pasa con Anuel Chica A veces me siento cochina A mí me gusta Porque es como como Malandra Así ganan en esa escuela Me siento cochina Y yo digo Pero usted Yo a veces entiendo Yo entiendo a Karol Jimmer Y yo digo coño Es que yo que soy lesbiana Lo veo Yo que soy lesbiana Lo veo Imagínate la gente Heterosexual ¿Te gustó Maluma? Maluma me gustaba antes Pero ahorita yo no sé Porque no tiene el mismo sex appeal Para mí Ok Ok En Camilo Bueno tiene novia Pero te parece un hombre guapo también Sí Guayna Coño guayna Maravillera Cuando sea hombre bailes Y que guau Y esa foto es que sube a Twitter Fade me da como morbo Guau Fade El Fercho está muy guapo Está muy guapo Está bonito el Fercho Es que todo lo que salga Es que Colombia es como Madre que rico Ay los cantantes venezolanos Hombre ¿Qué pasó con Corina Smith? La Corina está reta La Corina está reta La Corina me gusta A mí me gusta Corina Smith Eso yo no consumo tanto Hay música aquí venezolana Que no sé si conozcas Coño Irepelusa ¿La has escuchado por ahí? Irepelusa No te escucho Coño no No te escucho Ah pero Arca le das Arca sí Ah ma Esa es la pregunta Que te querían hacer Arca es Totoner por cierto Arca es Totoner Arca ve el podcast Ay chau Saludos Arca Te amamos Arca Te encanta Me gusta Lazo también Lazo es Cuchi Lazo la da Cuchi Ahorita pego a esa canción Ahora porque él tenía tiempo Buscando intentarla pegar Con una canción así De verdad que feliz Esperamos los nuevos éxitos Lazo Andrés Claro que sí Que te vaya bien amor ¿Prefieres hablar con los animales O hablar todos los idiomas? Claro Hablar todos ¿Qué? ¿Ustedes qué harían? Marico yo hablaría mucho Con los animales Yo quiero hablar con los animales Sabes que ellos tienen cosas Que decirnos distintas Sí marico Y esto le puede echar la paz A la gente A ver Es descubrir un cacho Gracias a tu perro O sea es importante O una iguana Marico divino Yo prefiero los animales Yo creo que los animales Sería bien O sea Hay algo que me interesa Es hablar todos los idiomas Porque como que me gustaría Aprender más idiomas Pues no sé Yo nada más Soy inglés y español Ah eres muy lingüe Pero eso es trampa A mí no me gusta Cuando voltean las preguntas Así Eso es trampa Pero la pensaste mucho más Bueno El idioma animal El idioma animal Puede hablar idioma Hablando como las perras Idiomas Idiomas Lenguajes, señas Todo eso Ah bueno también Idiomas son mis, enamores Ah bueno eso sí Es verdad Yo creo que eso es más interesante Que los animales Eso es interesantísimo Que se jodan los animales No Los animales Yo me digo Yo siempre quería saber Qué pienso un gato Porque yo siento que los gatos Piensan muy mal de nosotros Los seres humanos Y quiero saber Qué es lo que haces ¿Tú tienes mascotas ahorita? No Bueno tenía mi perrito Pero era un perrito de una amiga El que yo monté hace poquito Y o sea como que se lo estoy cuidando Pues entonces ya ella Porque ella compró el perro Y lo quería botar Ay no Y entonces como que ella estaba con ese Con eso de que Ay quiero un perro Quiero un perro Quiero un perro Se lo compró Y al final Él como que no le gustó Que el perro cagaba Meaba Todo eso No le gustó No le gustó Que era un perro No sabía que quedaba Y le dije Mora con vestido de peluche Este Entonces nada Ahorita lo estoy cuidando Y lo quiero mucho Pero no sé si me voy a quedar con él Pues todavía estoy Estamos como en ese Porque yo tenía un gato Pero me dan alergia Entonces Tuvimos que sacar a Chief Del apartamento Sí Está afuera ahorita Mérigo yo siento que yo te vi crecer O sea yo te vi crecer O que crecimos contigo también Pero Tenemos que ser la misma edad Casi Yo la misma edad que Neiza Yo tengo 24 Pero una te vio crecer Porque como una te vi en las redes Y una decía Claro mire Y este chamo está grande Y mira Y dice Vale que si me tripeaba Cocinando con la divasa Claro Toda esa vaina Yo wow Sumete Me morí Algo Que te arrepientas De haber dicho O hecho Wow Yo me arrepiento Vea yo tengo muchos arrepentimientos Creo Pero yo A ver Yo me arrepiento De no haberle dicho yo a mi papá Que yo era lesbiana Y esperar que se lo dijera a otra persona Eso me arrepiento No haberlo hecho yo primero Eso Como que yo no haber dicho eso primero ¿Se lo dijo otra persona? Mi mamá Chami Me sacó Que abu Se salió del clópe Sí Yo creo que lo mío es como Más chimbo Más todavía La mío es chimbo No, no Te triste Pero yo me arrepiento De no haber pasado más tiempo Con mi prima Que se murió ¿Sabes? Eso siempre me arrepiento Todos los días Y algo que he dicho No sé Yo he dicho muchas maricotas Yo he dicho muchas casas Horribles también Wow Me arrepiento de todo eso Si deja aquí el espacio Me arrepiento de todo eso Aprovechando Madre ¿Tú qué te arrepientes? Puede ser algo tonto también Como arrepentida No Yo me arrepiento de muchas cosas Todos los días Que hago una Una que sufra con depresión Y ansiedad Es muy católico también Claro, mano Pero bueno Es que yo soy muy over-tinker Entonces Como que yo puedo decir algo Y en los cinco minutos Me arrepiento y requemo Entonces Es como Ajá Pero bueno De las cosas más fuertes Bueno, vamos a hablar Del ámbito como público Exacto Me arrepiento Me arrepiento Bueno, de haber dicho De coño De lo de eso De la deportación Fue como fuerte Fue como decir algo Burla por internet Me arrepiento De haber dicho No sé Me arrepiento De haber dicho muchas cosas De meterme con las fans de BTS Marico, pero es que no es por la... Nosotros tenemos muchas Niñas que nos ven Que son ARMY Que son ARMY Amamos el ARMY Amamos BTS Blackpink Pero coño Maricos son... No, es que son Mira ese poder unido Esa gente que mira... Pero yo siento que eso está chimbo Para los artistas Porque si tú eres un artista Tú quieres tener un fandom sano Pero ya cuando llegas Tanto al extremo Que quieres matar a la gente Marico Tú no eres terrorista ¿Sabes? De verdad Claro, o sea Yo antes era ARMY Pero se convirtió En una comunidad muy tóxica Es muy tóxico Y realmente el fandom No era así de tóxico antes Pero no sé Entró mucha gente tóxica al fandom Entonces es como que Una crece de eso Y una se sale O sea, usted escucha la música Pero está bien Al te gusta Lana del Rey Lana del Rey La de Ahorita sacó Viste que dijo que Taylor Swift No le dio el... Que ella no sabía Y por eso no había cantado En Snow on the Beach Marico Que ella no sabía La del Rey se lanza Así que... No, lo que le dijo a Bad Bunny No, no quiero grabar una canción contigo Lana del Rey Es divo, marico Es divo, es divo Ella y Julia Fox Son muy icónicas Julia Fox Son... Sí, madre ¿Quién es tu cantante favorito? A mí... Mira, yo soy demasiado Como el flor Marico, yo A mí me gusta mucho Cantante Un solo cantante O un grupo En general Coldplay Yo soy mi Loca Esas luces Esas canciones tristes Fue para México ahorita La dio No fui, pero la dio Yo soy mucho Mucho de música triste Y para llorar Y cosas así Dramáticas Películas Todo Yo quiero drama Llorar Algo que me conecte Con mi interior Yo soy Comeflor Yo soy tan comeflor Que mi cantante favorita Es Taylor Swift Claro Porque como que me dan De todo Dios mío O sea, todo lo que escribe Es demasiado perfecto Es verdad Y como que antes era fan Obviamente Pero ahorita así como más fan Claro Midnight ¿Cómo te defines tú Como amigo? Y como novio Quiero saber O sea, porque siento que... Como amigo O sea, ¿qué tipo de amigo Eres tú? Un ejemplo Yo siento que soy buen amigo Obviamente Pero bueno Por lo menos Como que hay gente Que siente que no Bueno, cada quien Tiene esa opinión Bueno Y que de loca Entonces Como lo que digo Pues o sea He tenido Muchos problemas De amistad Pero como que obviamente Si la amistad es verdadera Y Y obviamente Quieren seguir siendo amigos Pues se resuelven los problemas Y se puede seguir adelante Pues no es como que La pelea Claro Entonces obviamente Yo creo que soy buen amigo Porque yo trato De como que estar ahí De todo Como pareja Yo creo que yo soy buena pareja Coño, no, no, no Yo quiero creer que sí Tú eres madre Teresa De Calcuto Tú eres esa gente De una vida De un mil Yo soy yo Claro Te escucho Sí, claro Ya saben Quieren a Pedro Yo estoy ahorita triste Porque como ya terminé Con mi novio Claro El 31 de diciembre Y todavía estás Tocadito Todavía el corazón Sí, por eso también Quise venir como a Venezuela Como para ver nuevos hombres Nuevas experiencias Nuevos horizontes Como el calor de una ¿Sabes? Porque Ay, sí me dejó como mal O sea, estaba medio deprimida Pero como que ya ahorita Se me está quitando Como que ahorita Ya estoy como nuevos Nuevos intereses Ah, bueno Claro Ahorita mis intereses son como Disponibles Como de Ninovka Así para arriba De 25 mil para arriba Yo creo que está bien Está bien, marico Hay que proyectarse Hay que proyectarse Hay que proyectarse Hay que manifestar Claro, madre Y además Tú estás chamo todavía Y es fuerte, mana Viste, crecer así Porque una Una crece Y una conoce Y uno cree que se va a casar de una Sí Yo soy así Tú eres de esas De que Ay, no, para casarse No, yo no No casarse Sino vivir Y tal Estar juntos Y tal Yo creo que eso fue Una de las razones Por las que más terminamos Mis novio y yo Porque como que Él quería ya Avanzar O sea Ya llevábamos Casi dos años O sea La mitad de Un año y medio Saliendo Y entonces como que Ya queríamos formalizar Más cosas Pero por la situación Era como que no se podía Entonces yo creo que también O sea Yo no me voy a casa ahorita Obviamente te quiero y todo Pero Estás joven Estás muy joven Y cosas como que Vivir juntos Y así No iba a ser posible Por lo menos En ese momento No Entonces como que No estaba listo Quizás en otro momento Claro Como que No sé Pues hay que dar Hay que proyectarse Hay que tener nuevos horizontes Hay que saber Y salir de abajo Me encantaba La referencia Nenosca Vamos Y ustedes tienen Están solteros O tienen pareja No yo sí Yo la que viste saliendo De ahorita Pero creo que es una cuestión De mi familia Que mi familia siempre es como Hay una mujer para toda la vida Un hombre para toda la vida Aunque te monte en cacha Es muy cultural Y Pero He tenido suerte con ella La verdad O sea He sido Yo me siento una persona Fortunada Porque Es muy Que alguien respete Tus límites O sea Hay gente que no puede Respetar tus límites Y sabes No me gusta esto Y lo sigan haciendo Váenas como que En áreas comunes De tu casa O algo así En la convivencia En la convivencia Exacto Y es difícil Vivir con alguien Que es diferente Es marido Es muy difícil vivir con alguien ¿No te pasa? Es difícil Es difícil Sí, yo he vivido con tus amigos También He vivido con amigos Y como que Yo soy muy Dios mío Por lo menos Mi mejor amigo Era súper desastroso Cuando vivíamos juntos Entonces yo me molestaba Porque entonces yo empecé Como a ser más ordenado En algunas cosas Pero igual desordenado Entonces Desorden Más desorden Es arrecho Pero mi exnovio Me ayudó mucho con eso De que Yo siento que no era tan gente Antes de él Como que él me hizo ser más gente Sabes que los hombres Están como eso Para Para hacerle más gente a uno Ay, qué rito Porque una viene de cómo De vaciar agua Para mantenerte humilde De vaciar agua Tú vives en vaciar agua Sí Sí, claro Claro, claro Es como para el hiperlungo Yo pensé que tú vives que sí En los mangos Yo no sé quién me dijo En los mangos Hasta como los 10 años Y después Como que mi papá Compró un departamento En vaciar agua Y Pero como que se gastó la plata Pues Estás en una Apocalipsis Zombie ¿A quién salvarías? Claro ¿A quién salvarías? Puedes salvar nada más Tres personas Tres personas Tres está bien Ajá No te puedes morir No sale morir Pasa por algo O sea, primero me salvó yo O eso se sobreentiende No, eso se entiende Eso se entiende La verdad se entiende Si tengo que salvar A tres personas En un apocalipsis Coño A mi mejor amiga Exacto Para que no diga Que soy mala amiga Este Como que puede ser A un Exacto A Taylor Swift Tú la vas a buscar Dante Maricos Y a A coño Beyoncé Porque siento que ella Me ayudaría Como que a Ella hecha Coñazo Sí, verdad Hay que lanzar Parra A rechazar Coño a Rihanna La salvaría No, no, la salvaría Porque entonces Hay que cuidar El carajito No, pero de hecho Se van al carajito Perdón No, porque se deprime Maricos La tienes que Salvar con todo Hay que cargarla Hay que estar pendiendo Una responsabilidad Total ¿Vieron el Superbowl? Sí ¿Qué opinaron? Honestamente ¿Qué opinaron? A mí me gustó A mí me gustó Que la gente también Quiere una mujer embarazada Chicos Se monte una tarima En el cielo ¿Qué más quieres que haga? Maricos Que más Que salte De ahí Una vez No, ella hizo tuerte Pasa Dice Niño Estaba una joda Así De no quiere Esa mujer tenía como Siete años sin cantar ¿Qué te pareció a ti? A mí O sea, sí me gustó Chévere Todo lo que tú digas Pero sí estoy decepcionado De que entonces O sea Habían rumores De que iba a sacar Nueva canción Por lo menos Algo Sabes Tiene como cinco años Metiendo unos mojones Maricos Concentes A mí no me hubiese Molestado la presentación Si con todo Ella se hubiera sacado Una canción Pero ella entonces Fue como recicla Canciones viejas Así como que De la ronda ¿Qué son? ¿Para será que no puede sacar Música Yo digo que le dará la de ella Porque si Fenty Beauty Ajá Se le da más plata Sí, mucha más plata Que capaz Lo que le pudo haber dado Ser cantante Y hacer giras internacionales Pero por diversión O por placer A sus fans No sabe decir No sabe Junta con una canción Hay un regalo Como The Cure Exacto Con Sheldon Como Beyoncé hizo Exacto Lo mismo que hizo Beyoncé Con Renacent Toma Toma Aquí está este regalito Para que estés con fuerza Y más cuando es de pop Mariponi Quédame conmigo Por favor Dame algo Yo no he dejado un tuit Como que coño Que chimbolo A los fans de Lorde Que ella saca música De Lorde De la clemencia No La tipa comiendo nada Sí A mí me pasó por ejemplo Con Lady Gaga Pues que exacto Tanto esperan Cromática Tanto esperan Tanto esperan Sí O sea como que Por eso me encanta Taylor Porque está dando Como mucho contenido Sí Y Lana también es activa Lana es activa Sí o sea A veces A veces Ella a veces A veces se pierde Y de repente sale Con un policía nuevo Que tiene un policía novio ¿Sabes qué? Sánchez es muy culpatial Que la venimos escuchando en el carro Que ella también La está dando Fluttu, Townsend España la da Yo quiero ir a España ¿Ustedes han ido? No madre Quiero ir demasiado Hablando con fuerza Con esos hombres de Madrid Dios mío Divino Esa gente es muy bella Yo cada vez que he oído Digo wow Pero la gente que está A Brasil sí Los tipos allá Son chéveres Pero son como Instagram Da como terror No, sí son como Instagram Como Instagram Lo que pasa es que Como que No sé Yo siento que Cuando yo fui Era muy inseguro Pues a mí me robaron el teléfono En Rio de Janeiro Tengo que ir pasado Pablo Pues pero Pero sí la dio Es chévere Lo que pasa es que Ahí sí es con el teléfono agarrado Siento que estoy demasiado inseguro Como que Me intentaron robar Como tres veces Wow Y me robaron una vez Como exitosamente Y Pero no sé Como en la playa La gente se te acerca Te quiere como Meter mano Hay mucha prostitución Como que coño Es clemencia Es la tam Es la tam Es la tam Sí Es la tam Marito Venezuela está como rescatadita Ahorita Yo creo que tú no vas A una playa Y te roban O aquí Yo no creo que tú Estés en una playa Y te roban así Los turistas La gente que está en la playa Marico Lo que pasa es que Tengo entendido Que hay mucho carterista Por ahí Entonces tú estás así Para de repente Pacata Y la cartera No tienes mano Y no sabes Quién te la quitó Ni nada Ah mira que te tenemos Un presente aquí Allá Sí Para de nuevo ¿Qué es esto? Un mod de canter Me encantó Un mod Lo voy a guardar Lo necesitaba Y es original Claro Es el de los años Mira Pero nuevecito ¿Ahorita cómo son? Me pregunto Para atrás todavía No mira Si está Para atrás todavía Esto se ve como nuevo No está nuevo Pero es viejo Está curtío Madre Eso no es amarillo Eso que está curtío No papi Es amarillo Ellos te dan esa Esa Ah coño Para ser curtío Cante B Cante B Ah viste Pero ese no es Cante B Ese es Huawei El mío era como nada Y no así yo creo Tú el que tiraste Fue el negro Maricón El negro El negro Con un botón rojo No sé qué modelo es El negro de Cante B Chiquitico Ese primero que salió Madre Me quedé sin internet No No corre Ese fue tu 2007 de Britney Sí Yo creo que Yo me quedé sin internet Como tres días O como una semana Yo no me acuerdo Pero Era como Que yo ya tenía Otra modem Y esa era como Que la despedida Y por eso Fue como para ti Ah claro Ah bueno No sé No me acuerdo bien Cómo era Algo así Se te veía Se te veía Muy emocionante Ahorita no sé Qué modem habrá En la casa Creo que es el mismo De las Ahorita veré Y llegaré Llegarás a ver El internet de Maracay Qué risa Lo voy a guardar Gracias Se acabó para siempre Se acabó para siempre Madres Las amamos mucho Muchas gracias Madre por venir Gracias Gracias por ver De que vamos a abrazar Nos cagaste súper bien Estábamos Sí Estábamos nerviosos Voto para la miniatura Verdad Y voy a hablar Y voy a hablar Que es mi ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? Con la cámara grabada Y ahora mira Con el Con el Con el Con el Mira otra Si huele rica Si huele rica Si huele rica Si me puse Perfumita Ay mira El gato Salí Agarró el gato Ya madre Se escapó Chifo Guárdalo Ahora sí De verdad Muchas gracias Estamos muy felices Muy felices Por este episodio Y porque hayas Aceptado A venir Quedó bello Y eres una persona Muy linda Y Nos encantó conocer Sí Gracias Muchas gracias Vale Entonces de Maracay Maracay Maracay.com Chau No bebe Yo te llevo Si quieres Yo te acerco Madres las amamos Nos vemos la semana que viene Yo soy la diva Se despide Gracias por venir